¡Hola chicos! Hoy estamos en un nuevo video para el canal y vamos a jugar este juego que es un parkour. Esto es fácil, como dices mi nombre en inglés, y si es fácil, por si no me jodan. Bueno, y en el próximo video, básicamente, vamos a hacer el Medium, o sea, el nivel medio, porque este es el fácil y lo he completado un millón de veces, pero el Medium está muy difícil, ya lo he hecho, pero, o sea, no lo he completado, pero me caí. Pues es estresante, no sé ustedes, pero este yo lo veo bastante fácil porque, pues no hay cosas tan complicadas. Y perdonen por el lag que me va, me va a ir un poco, ¿la? Ah, no. Ok, se puede jugar apenas con este. Ok, ok, ok. Ok, perdonen por tremendo lag. Ok, no. No puedo jugar así. Por cierto, soy un bacon bien feo. Ok, chicos, de verdad, perdonen, estoy haciendo lo mejor que tengo. Ok, mientras tanto les voy a enseñar, les voy a enseñar algún que otro secreto en este juego. Y ahorita me voy a cambiar a mi iPad porque, pues, es bastante como jugar así. Así que nos vamos acá y nos metemos aquí. Ok, chicos, ya estoy aquí en mi iPad. Ahí estaba activando el micrófono, pero, pues, no valió la pena porque todo el juego se escuchaba y, pues, era un poco cacoso. Y, pues, no sé, ya me estoy metiendo al juego que estábamos jugando. Y, pues, no sé. Nada más disfruten el gameplay. Y, pues, no sé. Perdonen si soy muy noob porque, pues, yo estoy acostumbrada a jugar en compu. Porque, pues, yo jugué en iPad, de hecho, pero yo juego ahorita mismo en compu. Y les... ¿Y qué? Ah, mis videos son improvisados, de hecho. Lo primero que se me ocurre es... O sea, si se me ocurre hacer caca en un video, lo subo y ya. O sea, lo primero que se me venga es la mete al YouTube. Bueno, si escuchan a mis amigos de fondo es que estoy en una llamada con ellos mientras edito el video. Y, pues, voy a intentar de no, pues, que no los escuchen. Así que los voy a alejar ya. Como pueden ver, este parkour está fácil. Soy un lindo bacon, pero bueno. Este parkour está fácil. Si se preguntan qué pasa si tocas un láser, te quita vida, no te mata. Lo cual es bueno. Pero lo malo es que estamos en la parte fácil. Esa es la parte fácil del parkour. Y luego ya va avanzando de fases. Así como que ya se va volviendo más difícil y así. Y, pues, por ahora, como pueden ver, lo estoy haciendo bastante bien. O sea, mal no lo estoy haciendo. Bueno, ahí sigo, ahí sigo, ahí sigo. Y ahí entra otra fase que se llama... No, no alcanzo a leer, pero no importa. Bueno, ahora esperamos a esta caca. Saltamos. Quítate, tipa fea. Quítate. No, pues, no se quiere quitar. Bueno, pues, según yo, soy muy malo en MyPath, pero al parecer no soy tan malo. Todos esos años en MyPath me... O sea, me quedé con la experiencia de jugar en MyPath. Jis, jis. Bueno, a ver. Siga, mira, aquí hay un láser. Cuidado. No me toca, ok. Soltamos. Corre, 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 corre. Ahí. Ok. Sigamos. Sigamos. Uy, no, estos cuadritos se ven un poco peligrosos. Yo no digo nada, pero bueno. Uy, no, estos se ven todavía más peligrosos. Caca, 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 caca. Yo puedo, yo puedo, yo sé que puedo. Soy una máquina. ¡Ay! Ok, voy a hacer un pequeño corte para que, pues, siga ahí. Entonces, pues, no sé. Ok, chicos. Ya más o menos estoy en la parte donde me caí. Hice ese corte para eso, básicamente. Sí, sí, está activado el micrófono. Bueno, sigamos aquí. Todo tranquilo. Ok, estos cuadritos son mis enemigos, pero yo sé que las puedo pasar porque, porque sí, yo sé que puedo. Confío en mi vida robloxiana. Ok, ok. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. Cuidado, ok. Odio, odio las notificaciones esas de configuración. Tienes que configurar tu iPad. Me vale. No lo voy a configurar. Es mi decisión configurarlo o no. Entonces, por favor, deja de molestar. Ay, a ver. Les recuerdo que si me quieren seguir en TikTok, ahí estoy mucho más activo que en YouTube. Me pueden seguir como Patián Cali. Lo he dicho como en todos mis últimos videos, pero no importa. Este, pues, no sé. Cuidado aquí porque también me puedo caer. ¡Ah! Configuración fea. Bueno, no importa. A ver. Perdón por dejarlos un poco sordos por ese aplauso. Uy, no. Cuadritos, no. Cuadritos, no. ¡Cuadritos, no! Hice voz de adolescente. ¿Cómo te cambio la voz en adolescencia? Me salió un gallote. Bueno, me salió un gallote, pues. Dejé de hablar por mucho tiempo por alguna razón, pero no importa. Como ya les dije, odio las notificaciones de configuración porque cada rato me las aparecen. Me aparecen. Pues no sé. Chicos, les voy a confesar algo. No les voy a confesar nada, pero mira, ya estoy en otra fase. Bueno. En este video no logré el parkour, pero les voy a decir más o menos cómo luce el final. El final es básicamente como, son como cuatro fases de diferentes colores. Son como rojo, morado, blanco y creo que, no me acuerdo, pero son como cuatro fases. Y cuando lo acabas, se te le transporta como a una mini isla donde, pues, no pasa nada y nomás traen una batch. Pero, pues, yo ya completé, o sea, yo ya completé todo esto, pero no en este video. O sea, lo quise jugar nada más porque sí. Y en el próximo gameplay de Roblox que suba seguramente va a ser lo mismo, o sea, el mismo juego. No el mismo juego, pero va a ser el mismo creador. Pero como vieron en el principio del video, esto se llama Tower, bueno, Tower of Hell, que es Torre del Infierno. Fácil. Y, pues, hay otro juego del mismo creador que se llama La Torre del Infierno Nivel Medio. Y eso lo voy a jugar. Y ese sí no lo he completado, entonces no sé qué hay en el final. Pero, pues, no sé. No sé, no sé. Como pueden ver, ya voy muy adelantado en este punto del video. O sea, ya voy muy adelantado en el parkour. No sé por qué tengo esta skin puesta, sí. No sé. ¿Qué es el amarillo? Por si se lo preguntaban, soy una rana bacon. Nadie se lo preguntaba, pero bueno. Aquí. Ahí. 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 Ok. Cuidado. 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 Ay, se me laguea por la notificación. Ay. No me importa. Ah, les recuerdo también que tenemos una cuenta, mis amigos y yo, que se llama .darkside- o al revés, .darkside. Ahí subimos contenido de Roblox y nos gustaría llegar a 2,000 seguidores porque ya tenemos 1,500. Ay, por aquí no hay fruta. Otra vez tú, tipa. Estabas en las plataformas giratorias de ahorita aquí. ¿Cómo llegaste? Ni siquiera te vi. Bueno, no importa. Ok. Voy a tener cuidado aquí, por si acaso. Uf. Ok. Ok. Salto. Ok. Esto ya está siendo fácil. Está siendo fácil. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¡Ah! ¡No! ¡Uy! 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 Les juro que... ¡Uy! ¡No! Perdí vida. Bueno, no importa. Es que odio las notificaciones. Se me laguea por su culpa. Ay, a ver, a ver Ya me estoy a... Ok, 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 ok Básicamente No me quiero caer Bueno, ya les dije que me voy a caer Pero, pues, no sé Me dolió mucho cuando me caí Ay, ok, ok, ok Esta fue la parte Ahí dice Ahí dice en ese cartel Dice, esos saltos se ven difíciles Pero sé que tú puedes Porque tú eres lo suficientemente bueno Para completarlo Eso básicamente dice, más o menos Y esta fue una parte lamentable O sea Es que Bueno, si les gustó déjenle like Y suscríbanse, bye